¿Qué vamos a hacer? ¡Jonathan! ¡Sale de ahí! Espera, que los niños no lo vean, los voy a llamar acá. ¿Y cuál es el? Yo no sé. ¿Qué? 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 Jonathan? ¿Sale de esa área y ya ven para acá a tu casa? No, 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 no. ¿Y la pistola de ti? ¿Dónde está la pistola? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!